Estas son las fotos y videos más top de Lucas Urquijo. Comenzamos con esta donde está presumiendo sus músculos junto a Ian Lucas. Luego tenemos este video que grabó tan cerquita que a más de una fan logró poner nerviosa. En tercer lugar tenemos todas estas fotos que sale con los integrantes de su banda, que son igual de lindos que él. En cuarto lugar tenemos su foto en los Elliot. ¿Te gustaría verlo en los próximos premios? Por último tenemos este video donde se disfrazó de Spider-Man y dejó enamorada a más de una. Comenta aquí abajo cuál fue tu video o foto favorita de Lucas y recuerda que esto lo viste en Elliot.